Hola Catalán, mi nombre es Ramón Ayala y Los Bravos del Norte Para que escuchen nuestras más recientes grabaciones con el Primo Miguel Aquí en la 105.3 FM en El Patrón El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Soy Ramón Ayala y Los Bravos del Norte Aquí con el Primo Miguel Todos mis reiscitos